Hola mis queridos meditantes, este es el vídeo de cierre del desafío 11-11 donde te voy a hablar de varios temas puntuales de este recorrido de 11 meditaciones en 11 días con 11 minutos de duración. Te hablaré del porqué de la secuencia de los temas de las meditaciones, beneficios de cada meditación, estructura de las meditaciones y su significado, las diversas respiraciones y sus beneficios, las sensaciones que deberías experimentar cuando meditas, las sensaciones que no deberías experimentar cuando meditas y cómo es una experiencia meditativa correcta. El cometido del desafío 11-11 es entrenar tu mente alineándote con tu misión de vida para materializar tus metas y así convertirte en un ser feliz. Mi nombre es Betsy Mayorga y esto es Mentes Meditantes. Iniciamos este vídeo. Hace pocos días iniciaste un desafío para llegar a 11 meditaciones por 11 minutos cada una. Lo hiciste. Te felicito. Tienes real compromiso con tu logro de metas de vida. No hiciste el desafío 11-11. No hay problema. Aquí en el canal, en esta lista de reproducción, están todas las meditaciones a tu disposición. Ahora, ¿lo hiciste a medias o te saltaste meditaciones? No tienes real compromiso contigo mismo. Y probablemente dejas todo a medias en tu vida, lo que repercute en tu futuro. Te recomiendo hacerlas en el orden en que están y por ese punto iniciamos la charla. El porqué de la secuencia de las meditaciones. Cuando se trabaja la meditación como vehículo para sanar y transformar tu vida a la realidad deseada, debes tener todos tus cuerpos alineados, equilibrados, en orden. Todo lo que está desordenado genera caos. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. En la meditación del día 1, equilibraste tus chakras, tus 7 chakras principales y por ende tus cuerpos sutiles. Después de tu cuerpo físico, que es el más denso, que es pura materia, tienes tu cuerpo etérico o aura. Luego, el cuerpo emocional. Le sigue el cuerpo mental y después el astral o espiritual. Hay más cuerpos sutiles, lo dejo hasta aquí porque eso es información que tendría que dar en otro video. Lo importante ahora es que sepas que con la meditación del día 1, haces el equilibrio de tus cuerpos sutiles y con la del día 2, haces el equilibrio o sanación de tu cuerpo físico. Vale decirte que cuando haces equilibrio de chakras, por supuesto que equilibras tu cuerpo físico también. Entonces, lo que haces con la meditación del día 2 es reforzar la sanación de tu cuerpo físico. Ya puesto en orden tus cuerpos, tienes el lienzo listo para hacer de ti la mejor obra de arte. Con estas dos meditaciones, finalizas la preparación corporal. Tu templo está apto para recibir. El día 3, trabajas el amor propio, pues quien no se ama a sí mismo no puede amar ni ser amado. El amor es el sentimiento rey. Si estás en su vibración, se te hará más fluido cualquier cosa que desees en tu vida. El día 4, trabajas el perdón y la culpa tan necesario en todos los humanos de la tierra. Todos deberían hacer esta tarea, aunque dolorosa, es indispensable para deslastrarte de dolores almáticos que te impiden avanzar. El día 5, te conectas con tu yo soy para abrir el flujo natural de la vida sin obstáculos. Con estas tres meditaciones, trabajas a profundidad tu espíritu. Limpias tu corazón, eliminas larvas y conectas con tu esencia. El día 6, defines cuáles son tus metas y deseos ardientes. Y el día 7, conectas con la prosperidad, la abundancia y la opulencia para potenciar la materialización de tus metas trabajadas el día anterior. También con la meditación 7, descubres que la prosperidad, la abundancia y la opulencia son tres cosas totalmente distintas. Con estas dos meditaciones, cierras el trabajo mental específico para materializar metas. El día 8, creas tu propio halo de protección, es decir, tu campo energético de protección ante entidades negativas o energía negativa. Cuando tienes tu campo etérico o aura roto con fisuras o algún orificio, es muy fácil que seas el blanco de entidades negativas para absorberte o implantarte cosas que no deseas tener. El día 9, conectas con tu ser luz, que aunque es un trabajo algo avanzado para el grado de evolución que tenemos los humanos en la tierra, pues sí podemos irnos acercando, trabajándolo a través, por ejemplo, de esta meditación. Si nunca has realizado un trabajo inclinado hacia tu ser luz, esta meditación es ideal para esa iniciación. El día 10, te conectas con tu misión de vida. Si nunca has realizado ningún trabajo holístico encaminado a tu misión de vida, esta meditación es apenas el inicio de ese descubrir para luego desarrollar. Conocer y desarrollar tu misión de vida es determinante en tu proceso evolutivo como humano. Esto te lleva a concretar más rápidamente tus deseos y lograr la felicidad plena, ya que está íntimamente ligado con tu don. Con estas tres meditaciones has trabajado profundo en tus ceras, movido fibras energéticas que han estado dormidas, hiciste un sacudón energético. Y por último, pero no menos importante, la meditación 11, agradecimiento para cerrar con broche de oro esta movida de mata energética. Cuando agradeces desde las profundidades de tu corazón, de tu alma, el universo te oye y responde con efecto boomerang. Con estas 11 meditaciones estás en preparación ideal para iniciar la construcción de tus metas. Tu mente está más alineada a lo que realmente quieres y debes hacer. Ahora, para sostener esta energía en el tiempo, debes continuar meditando. Escoge las meditaciones que más necesitas hacer, no las que más te gustan. Esas déjalas en segundo plano. Primero las que más necesitas hacer. Ahora, todas estas indicaciones te las doy mucho más ampliadas en la última meditación del desafío. ¿Qué me dices? ¿Te animas a hacer el desafío 11-11? ¿O mejor aún, te animas a convertir la práctica meditativa en tu hábito preferido y convertirte en una mente meditante? Déjame tu respuesta en los comentarios. Hazlo ahora mismo. Te voy a dar un tiempo para que lo hagas, para que escribas allí. Escribe mientras me tomo un poco de agua y continuamos. En cuanto a la estructura de las meditaciones y su significado, todas mis meditaciones las elaboro minuciosamente en contenido y sonido, tanto en los escondidos como los que puedes oír. Para poder entrar en estado meditativo real, la meditación debe estar bien elaborada y debe cumplir con una cantidad de bloques o pasos, además de lo que ya te mencioné. En las redes se me dificultó un poco la escogencia del sonido o la música debido a los derechos de autor. Por eso las meditaciones de mi curso realmente son las mejores. Ahora, no quiero decir con esto que las del desafío y todas las demás que están en las diferentes redes de mentes meditantes no estén bien. Solo que me limito, o mejor dicho, me limitan estas redes con muy poca cantidad de sonidos y música para seleccionar. En cuanto a las diversas respiraciones que tienen las meditaciones, lo hago para que experimentes, para que pruebes algunas de las tantas respiraciones que existen para llegar a estados meditativos óptimos y elevados. Y su beneficio, aparte de esto, de lograr estados meditativos reales, puedes bajar la intensidad del dolor de cabeza o erradicarlo, energizarte, controlar el estrés, controlar dolores musculares y muchos otros beneficios más profundos puedes obtener siempre y cuando hagas respiraciones correctas. Ahora, te recuerdo, por si lo has olvidado, la respiración es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Podemos vivir sin agua por un tiempo, pero sin respirar nunca. La respiración es clave. La respiración es el hilo conector con la inteligencia infinita. Las sensaciones que deberías experimentar cuando meditas y cómo es una experiencia meditativa correcta van de la mano, ya que si meditas correctamente, las sensaciones al meditar son las siguientes que te voy a comentar. Cuando llegas a estados meditativos óptimos o elevados, es porque nada de tu cuerpo físico te perturba. De hecho, llegarás a experimentar que no sientes tu cuerpo, que solo eres energía flotando, que es tu ser, tu esencia flotando. La respiración no la sentirás porque es tan sutil que sientes que no estás respirando. Nunca rompas o detengas una meditación por miedo. Muchos se asustan cuando comienzan a sentir que realmente entran en el espiral, en la luz giratoria que en muchas de mis meditaciones está presente. Otra sensación que podrías experimentar es sentir o percibir olores, olores agradables, a flores o algo semejante. En algunos casos, olores inexplicables. Cuando en la meditación se pide asistencia, muchas cosas podrías sentir, entre ellas la presencia real de ese ángel o ese arcángel a tu lado. Y hasta puedes saber exactamente en qué lugar estás, si está detrás de ti, delante de ti, arriba, a tu derecha. Otra sensación es sentir que entra a tu cuerpo una energía potente, fuerte, pero al mismo tiempo es una energía agradable, sublime, reconfortante. Esto sucede en algún chakra específico, o sea, en alguna parte de tu cuerpo, por lo general en el corazón o en el plexo solar. Estos son unos pocos ejemplos de lo que podrías experimentar estando en meditación. Pero en el aquí y el ahora, después de hacer una meditación, también podrías experimentar varias cosas. Por ejemplo, la más común, ir al baño a hacer número uno y número dos. Número uno es lo más común porque tu sistema linfático trabajó perfectamente y tu cuerpo drena todas las toxinas, así que a través de la orina vas a botar todo eso. También podrías sentir tu cuerpo como si dormiste muy bien o fuiste a un spa. Quedas renovada, renovado totalmente. Por eso la medicina del futuro será la meditación, la de hoy. Otra de las cosas que podría ocurrir después que meditas es la toma de decisiones más certera en tu vida. Las personas que se te acerquen serán más compatibles contigo. Muchos de tus allegados, de tus amistades, de tus familiares verán y te dirán que hay cambios en ti. Y esos cambios son buenos, son positivos, por supuesto. Son para bien. Tus sueños serán más placenteros, podrías ver orbes o destellos de luces. Bueno, tendrás más energía diariamente, te sentirás feliz y nada perturbará tu paz. Nada ni nadie. Estas son solo algunas de las tantas experiencias maravillosas que puedes tener después de meditar correctamente en total concentración. Este es un tema muy amplio y aquí por cuestión de tiempo solo escojo lo más importante, lo que muy probablemente comienzas a experimentar. Ahora bien, las sensaciones que no deberías experimentar cuando meditas son incomodidad corporal, dolor de cabeza, mareos, zumbidos, perturbador, pesadez, sueños perturbadores. Ya cuando estás en tu vida normal, o sea, estas cosas no deberías, no deberías porque sentirlas. He escuchado a algunas personas decir que le pasan este tipo de cosas, pero eso yo creo que es más una sugestión que una realidad. Y si esto ocurriera, entonces hay que verlo muy puntual, lo debes hacer como un terapeuta holístico, puede ser a través del péndulo o cualquier otra terapia, donde te hurguen, donde se busque, qué podría estar ocurriendo allí, puede ser implantes de entidades oscuras, etc. Bien, en cada meditación del desafío 11-11, te mando una tarea después de hacer la meditación y en la descripción te dejo información de gran valor para mejor comprensión del tema diario y una preparación previa también, te dejo allí, antes de ir a tu meditación del día siguiente. Te invito a hacer el desafío 11-11 o hacerlo nuevamente según tu caso, lo que haya ocurrido, pero mejor aún, te invito al taller de meditación en total concentración. Abajo en la descripción está el enlace para que te inscribas totalmente gratis y te conviertas en una persona imparable de logros y felicidad. Comparte este video con todas las personas que quieres mucho. Esto será un buen regalo, ¿no? Si este video te gustó, suscríbete si aún no lo has hecho, obsequiame un me gusta y clique a la campana porque ella te va a avisar de nuevos videos. Revisa las listas de reproducción porque quizás hay mucho más de este canal que te interese. Revisa todas esas listas que están aquí. Lo que se recibe es para darnos. Mi nombre es Betsy Mayorga y esto es Mentes Meditantes. Te veo en el desafío y mejor aún, te veo en el taller de meditación en total concentración. Bye, bye.